Soy Kylie. Kylie, ¿de dónde son? Bueno, somos de todas partes. Tenemos pasajeros de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. ¿Y están visitando Esquel hoy? Sí, estamos parando acá a almorzar porque esta noche nos vamos a Putelejú. Bueno, contanos un poquito en qué consiste el tour que están haciendo. Es un tour que dura casi tres semanas, de Santiago de Chile a Tuchoaya en Argentina. Y bueno, vamos parando, hacemos unos trekking, participamos en muchas actividades para ver la Patagonia. ¿Qué conocen los turistas de la Patagonia? ¿Es la primera vez que vienen? Ellos sí, para mí es la tercera vez que estoy acá. Pero sí, hacemos todo, vemos todo, las partes grandes, digamos. Anoche estuvimos en Baraloche, antes de eso en Puconto, en Chile. Santiago, fuimos a la costa de Chile, Puchipureo. Ahora vamos al Chaltén, el Calafate, Torres del Paine. ¿Qué es lo que descubren? ¿La pureza de la Patagonia que está libre de contaminación? Para nosotros la empresa es el primer viaje de la temporada. Y nosotros estamos realizando el primer viaje. Así que cuando cruzamos de Pucón a Baraloche, todos estaban emocionados para ver la nieve y todo. Tenemos unos australianos que nunca han visto la nieve caerse. Así que estamos muy emocionados. Y tuvimos una pelea de nieve.